Música Buenas a todos, aquí Reven, de nuevo en el torneo de Warcraft 3 del CCA El primer torneo que tenemos en la comunidad, que poco a poco se va convirtiendo en una pequeña comunidad de Sporters Entre torneos de Warcraft 3 y torneos de League of Legends, que es esta organizando ahora Esta es la primera partida de la segunda ronda, por fin hemos llegado a la segunda ronda de este torneo En la cual luchan ahora mismo Geo con sus orcos, contra War 236, con sus humanos Vemos que empiezan de una manera muy clásica, creando ambos unos altares para crear a sus primeros héroes Algo básico a este nivel de desarrollo, y también el cuartel de los orcos y el cuartel de los humanos Respectivamente tienen su granjita y su granjita de cerdo, sí Vemos que a Geo le encanta hacer super muchos clics para acelerar la producción Nadie ha podido comprobar que eso funcione de verdad, pero bueno, si alguien está hiperactivo eso le ayuda un poco Me están enviando cosas por el Whatsapp, como no, para distraerme Siempre que intento comentar una partida, estas me intentan distraer un poco Creo que puedo acelerar un poco esta parte, porque aquí no ocurre nada de momento Vemos que tanto Wolf como Geo están preparándose para la acción Geo ha elegido crear un vidente, mientras Wolf está creando a su paladín Un curioso elección contra un ejército de orcos, supongo que tiene sentido Ya que los orcos sobre todo basan sus fuerzas en el combate cuerpo a cuerpo Aunque si quieres desarrollar el combate a distancia también puedes hacerlo Geo está creando una sala de voodoo, mientras Wolf está creando ya sus primeros soldados rasos Voy a disminuir la velocidad ya por uno Vemos que Geo ya tiene su primer vidente y su primer grunt Y directamente avanza al primer punto verde del mapa para limpiarlo un poco y subir el nivel a su personaje Es una buena elección el vidente en los primeros minutos del juego por este motivo Porque puede lanzar dos lobos espectrales que básicamente sustituyen, si no a dos, pero al menos a un grunt normal Como podéis ver tienen 200 de vida mientras el grunt tiene 700 Y 11 de ataque cuando el grunt tiene 18, ataque mínimo, por supuesto ¿Y de qué sirven? Simplemente sirven para desviar el daño que te pueden realizar los critters Mientras tanto Wolf está enviando dos soldados rasos a su paladín a limpiar su respectivo punto verde También Geo está enviando un lobo espectral para confirmar la posición de su enemigo aparentemente Y va en dirección correcta, porque más que nada en este mapa no puedes elegir una dirección equivocada A propósito, creo que no establecí ninguna regla de mapas, así que todos estos mapas lo deciden entre ellos Lo cual no me parece para nada incorrecto, porque es un mago pequeño, es un mago para dos personas Y es adecuado para la situación Vemos que Wolf ha conseguido un libro de agilidad, algo que no le basura y mucho a su paladín Mientras tanto el vidente de Geo está a punto de subir al nivel 2 Creo que matando a este ya subirá, bueno a estos dos A ver que tal va su base Está avanzando al tier 2 tan pronto, eso es bastante bueno Le dará una buena ventaja en cuanto a poder producir un segundo héroe y algunas unidades más avanzadas Y ha subido efectivamente al nivel 2, lo cual le convierte en un héroe un poco más potente que el paladín nivel 1 de Wolf Esta partida será bastante corta según lo que veo, solo llevamos 4 minutos y ya es más o menos una cuarta parte del juego Vemos que Geo intenta limpiar un poco más el mapa, pensaba que a lo mejor iría directamente por el enemigo Pero no, no son jugadores muy rápidos, lo cual es bueno o malo, depende de la situación Manto de inteligencia más 3, a este héroe de hecho le sirve, porque su inteligencia como podéis ver es su atributo primario Así que cada punto aumenta el daño en 1 y el mana en 15 y la regeneración de mana más 3 de inteligencia le va a servir mucho Y no subir al nivel 3 aquí, porque aún es demasiado pronto A ver si estos dos grupos de gente se encuentran, pero no Porque el grupo de Geo se va al sur y el grupo de Wolf está desvariando un poco Creo que ha intentado saltar este grupito de mobs, pero pensó que... Pensó razonablemente de hecho que su fuerza no será suficiente, ya que solo tiene 3 soldados rasos y un paladín Mientras tanto Geo está avanzando el tier 3 ya, no, este es el tier 2 aún, ¿verdad? Está construyendo sus herrerías de guerra para poder hacer trolls en su cuartel Y Wolf por su parte está construyendo su herrería para hacer sus enanos Básicamente avanzan de manera muy paralela, la única diferencia es que ahora mismo Wolf sigue en el primer nivel, en el primer tier y Geo ya avanza al segundo Aquí probablemente sí que podrá subir al nivel 3, no estoy seguro, pero sería un buen progreso para su héroe Mientras tanto Wolf aún sigue en nivel 1, se está atrasando bastante respecto a Geo Y sus fuerzas están peligrosamente cerca, podría haber algún enfrentamiento de primeros minutos de juego aquí Aunque ya llevamos 5 de hecho Efectivamente creo que va a subir al nivel 3, o se queda justo justo A ver, a ver, a ver, a ver... Este bicho tiene un montón de hit points aparentemente Y vemos que han caído unas botas de agilidad de nivel 3 que, bueno, no sirven de mucho Y guantes de presteza, eso es bastante útil, para un héroe como Paladín podría servirle Ha cogido un manual de experiencia y ha subido al nivel 3 Así que este héroe ya es bastante más potente que el Paladín que acaba de subir a nivel 2 mágico Sí, ha subido al nivel 2 Mientras tanto en su base está construyendo un pabellón del espíritu Un movimiento curioso que he observado que Geo efectúe en todas sus partidas Porque le gustarán los taurens espirituales esos Y un bestiario para poder hacer jinetes de wargos o como se llame en la versión castellana Nunca me aprendo los nombres de las mías en castellano Mientras tanto Wolf está investigando cosas y construyendo su primer fusilero enano Geo está avanzando un poco por el sur del mapa No sé a dónde intenta ir, supongo que verá algunos puntos verdes, amarillos o rojos por el mapa Que Wolf ya habrá limpiado Y acaba de construir a su segundo héroe Construir, más bien invocar Que es un jefe tauren Curiosa elección, supongo que porque habrá imaginado que los humanos tendrán mucha fuerza melee Y le serviría un buen tanque Ya que el jefe tauren tiene muchos más hit points que el vidente Como podéis ver incluso aunque sea nivel 3 Sí, Geo está siguiendo limpiando el territorio Lo cual es una idea bastante buena Y además es muy buena la idea de darle el anillo de protección más 2 al tanque, al tauren Porque básicamente por eso, porque será un tanque El vidente se lleva el libro de inteligencia, que digo de agilidad Y otra vez están muy cerca sus fuerzas Creo que Wolf va a limpiar este punto porque ahora tiene ya un soldado raso adicional Y dos fusileros, lo cual es una ventaja serie Y Geo se decide por enviar a sus dos lobos monstruosos que van a desaparecer en nada Y además tienen pocos hit points A atacar a los trabajadores de Wolf, imagino Porque eso sería una buena idea para sabotear un poco su economía en estos últimos minutos Pero vemos que los lobos van a desaparecer antes de poder hacer ningún daño serio Casi se cargan a uno, pero no consiguen hacer mucho más Y me he saltado lo que estaba pasando aquí con el vidente de Geo Creo que no ha hecho nada importante Vemos que el paladín de Wolf ha conseguido un libro de fuerza Que es su atributo primario, lo cual le va a ayudar bastante Y además, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Capa de las sombras, no es algo de así, vamos, supongo Talismán de vitalidad, que podría salvarle de alguna situación bastante peculiar A estos héroes Y yo que tú le daría ese manual de salud al tauren Pero bueno, vemos que se lo ha dado al vidente para que tenga más de 50 puntos de salud El jefe tauren, sin embargo, sigue en nivel 1, lo cual no lo hace un contrincante muy eficaz Mientras tanto, Wolf por fin se decidió por subir su ayuntamiento a un baluarte Y llegar al tier 2 Y está construyendo... no, no está construyendo Ha cancelado la producción de algo que tenía en el cuartel Lo cual me parece extraño Mientras tanto, Geo está destruyendo otra base de mobs Y otro manual de salud que consigue Esta vez sí que se lo da el tauren Que ya tiene 925 hit points Y ahora subirá al nivel 2, con lo cual llega a 1000 hit points Es una fuerza bastante bestial Con 1000 hit points, será muy difícil tumbarlo El vidente, por su parte, ha subido a nivel 4 Y mientras Wolf intenta generar una fuerza capaz de resistir un contrincante tan potente Creo que ahora las fuerzas están a favor de Geo Que tiene una fuerza muy variada Y además con héroes muy potentes Y ya está creando su segundo puesto avanzado Para conseguir el oro de esta segunda mina de oro Y creo que está avanzando en dirección al campo enemigo Podría equivocarme, pero creo que aquí nos acercamos a la primera batalla El primer enfrentamiento de los dos ejércitos Podría ser perfectamente Porque estos tipos saben que ambos son jugadores fuertes Y que ahora mismo Geo podría machacar a Wolf Si tiene un poco de suerte Acaba de dejar ahí un tótem de visión No sé por qué, supongo que para espiar un poco a sus enemigos Y avanza al sur, supongo que aún no se decide Porque teme las habilidades de Wolf A quien ya vio jugar en la partida contra Galwen Creo que era A quien machacó en una partida bastante larga No me acuerdo si era Wolf contra Galwen O Wolf contra alguien distinto, la verdad Tenía que haberlo mirado antes de grabar esta partida Pero vemos que, claro, este tótem centinela Le servirá para ver si las fuerzas enemigas avanzan Hacia su base secundaria Mientras tanto, él tranquilamente puede limpiar Un punto rojo del mapa Para subir un poco más de nivel a sus personajes Antes de intentar atacar a Wolf Imagino Wolf, por su parte, está curando sus fuerzas Y avanza para destruir, por su parte Un punto amarillo del mapa Y subir a sus héroes Que de momento, de hecho, no tienen un segundo Acabo de actualizar al baluarte Mientras tanto, en la base de Geo No ocurre absolutamente nada Solo está recogiendo unos recursos Y construyendo una madriguera orca Me lo he saltado antes Pero es evidente que las fuerzas de Geo Se acercaron a un campamento de mercenarios Probablemente, ¿dónde está? Probablemente sea este Y ha conseguido dos Shraders Goblins Que son unas unidades sumamente útiles En la recolección de recursos Pero también en combate Aunque ahora mismo, como podéis ver Lo ha retirado para recoger madera Esas unidades recogen madera de 200 en 200 Es una bestia total Mientras tanto, está limpiando otro punto amarillo Su Taurian Bass subirá a nivel 3 ya Y su Vidente aún es nivel 4 Y dudo que suba a nivel 5 Para finalizar la partida Porque ya nos estamos acercando Al último cuarto de la misma Las fuerzas de Wolf Están en desventaja ahora El Vidente de Geo Acaba de descubrir su base Y no sé por qué lo lanzó aquí La verdad tendría que haberlo lanzado aquí Para ver sus fuerzas Pero vemos que Geo aprovecha más su tiempo En un factor Y es que mientras Geo estaba avanzando Para limpiar un poco Los puntos estos De mobs Por cierto, vemos que el Taurian No ha subido a nivel 3 Al final se ha quedado a nivel 2 Pero ha conseguido un libro de agilidad Mientras Geo estaba limpiando los puntos de mobs Estaba también mejorando su base Tiene un micromanagement bastante bueno Mientras tanto Wolf no hacía nada con su base Mientras controlaba su ejército Lo cual lo dejó en una desventaja bastante seria Que podía decidir el porvenir de esta partida Está construyendo Wolf un nido de grifos Y dos torres vigías Para intentar frenar el avance orco Imagino Mientras tanto Geo está enviando Una fuerza de 4 peones Para avanzar un poco su economía En la base norteña Y creo que ya se decidirá Para atacar la base de Wolf Porque ya ha limpiado prácticamente a todo el mapa Tiene dos héroes muy potentes Este de hecho está a punto de subir A nivel 3 Tiene 1150 hit points Una bestialidad con 3 más 4 armaduras 7 de armadura Le va a reducir 28% de daño Es una bestialidad brutal La verdad Y subvidente de hecho Tiene aún más armadura Y está creando Jinetes de Wyverns Que en esta versión se llama Jinetes de Viento Siempre me olvido de los nombres Lo siento Y vemos que Wolf Ni siquiera tiene su nido de grifos De momento Un par de grifos Le habrían servido mucho de defensa Pero creo que Ya podemos ver Quien va a superar a quien En esta última batalla decisiva Aunque Wolf intente llegar Al tier 3 Creo que su Porvenir ya está decidido Y vemos que Geo Ya se decide Por atacar La base De Wolf Aquí había dejado Un totem de curación Para curar un poco Sus fuerzas Antes de atacar Y para estar preparado Para cualquier Resistencia Y básicamente Está creando Además curanderos Trolls Me lo he saltado Eso Pero es un momento Importante Porque los curanderos Trolls Es una unidad Que sirve bastante A los orcos Además de Un troll Chamán El héroe ese Que no sé Cómo se llama Que cura muy bien A tus unidades En el combate Y puede mantenerlo Mantener a un par De soldados vivos Durante mucho tiempo Vemos que Ha empezado La batalla Final Por lo que parece Y ahora Ahora mismo Ambas fuerzas Están igualadas Pero vemos que Geo Ha dedicado Todas sus fuerzas A atacar Al héroe Al paladín De Wolf Lo cual no consigue Más que nada Porque Wolf Ha sacado El escudo De invulnerabilidad Y además Wolf había invocado En el último momento A un A un héroe mago Un segundo héroe En nivel 1 Que ha caído Obviamente en nada Y vemos que las fuerzas De Wolf Simplemente no pueden Resistir El El gran poderío De las fuerzas Enemigas Además Wolf De gogeo Había dejado Un tótem De curación Que apoyaba Todas sus fuerzas Madre mía Que rusheo Más lamer No ha sido Muy lamer Ha sido Simplemente Cuestión De técnica Lo siento Por ti Wolf Queríamos ver Más tuyo Bueno Hemos visto Más tuyo Pero aparentemente Esto ya Está decidido GG a ambos Ha sido una buena Partida Wolf Aprende de lo que Te acabo de decir Intenta Mejorar tu base Y crear unidades Mientras estás Atacando los mobs Porque esto es lo que Le ha garantizado La victoria En esta partida A Geo Y mientras tanto Bienvenido Geo A la tercera ronda Donde lucharás Contra el último Ganador de la segunda Y donde se decidirá El final De este torneo Y nada Espero que todos Hayáis disfrutado De este vídeo Como siempre Dadle like Eso ayuda mucho Los favoritos También ayudan mucho Y pasárselo A todos vuestros amigos Porque cuanta más gente Se entere Más gente habrá En el segundo torneo Que se organizará pronto Probablemente Justo después De navidades Donde espero que se acabe Este torneo Por fin Y podamos avanzar un poco Además Como ya he dicho Tenemos el torneo GL ¿Qué significa GL? Good luck Además tenemos El torneo Del League of Legends Del famoso LOL El cual ya están abiertas Las inscripciones Podéis inscribiros En el foro Que lo dejaré En la descripción Y nada Buena suerte A ambos jugadores Gracias por haber participado Gracias por haber visto Este vídeo Como siempre Dadle like Favorito Y suscribíos a mi canal O como os nazca Nos vemos En la próxima partida O en cualquier otro vídeo De mi canal Buena partida